¡Niña, andaste de lo que te dije, hombre! ¿Y qué estás haciendo ahí? Es que te estoy echando el juego. Ay, me pasó todito el bendito día y yo te dije, andalaba los tracos. Y después si me vas a traer otra botella porque... Esta ya me va acabando, ¿oíste? Se ve que iba aprendiendo a mí que yo tomo, tomo y todo, me mantengo así, mirá. Y vos solo pegado que te arreglando con un... ¿qué? Anda, anda, tráemela, la botella, hombre. Usted ya me va acabando. No, la voy a traer. ¿Y por qué no me haces caso si yo soy tu nana? Porque yo no quiero participar en eso. Anda, tráemela, mira, mira, ya me va acabando, mira. tengo nomás una cuarta vez apurate apurate y vos que me estás diciendo si vos no sos mi nana yo soy tu nana y probando vos también mira que ya es hora ya está ya está muchacha agarra juicio muchacha también anda apurate no mamá que yo no quiero participar en eso que ni para eso servís vos ni para eso servís hacerme caso anda apurate hombre apurate no mamá que yo no quiero que ustedes digan eso no me estés andando vos a mí andate ya ni servís para nada mira mira no servís ni para barrer ni para nada no servís arrepentida de haber detenido allá te voy a bajar a la calle mira allá servís mejor en la calle apurate apurate niña anda tráemelo de tráeme no mamá es que ya no quiero participar ah pues se me va de la casa y ya se me va se me va se me va no sé para donde no sé para acá es donde vos quedas pero aquí no te quedo no te quedo por favor que te vayas te estoy diciendo apurate que no me servís para nada apurate andate no sé qué voy a hacer porque me tratas de mi mamá si yo me porto bien con ella y bajo el oficio de la casa pero no sé por qué nací conmigo yo quiero que deje de tomar para que seamos felices pero ahorita voy a ir a ver si me dan una lavada en algún lugar y así voy a comprar unas tortillas que sea para comer bueno buenos días buenos días ¿puedo pasar? pásale ¿qué deseabas? este, esta mujer era la bañera de su disposición tenía una lavada que yo no sé ah mal tiempo vino a ir terminando, soy yo es que yo cuando me quería ganar a mi bebé a mi bebé porque no tengo para comer mmmm si quieres le voy a una tortillita y pones aquí porque si terminando la bañita no nada más que hacer vale a esperar me voy a quitar que sea con quesito vale, muchas gracias está bien gracias y ojalá encuentres aquí en la de una lavadita si, también después que me coma esta tortilla voy a ir a buscar quien me da aunque sea una lavada buenas buenas es que no tiene un trabajo como lo de eso me quisiera ganar a mi bebé no, fíjese que ahorita no tengo ah, vaya pues gracias bueno buenas buenas, buenas este, muchacha, disculpe, usted no tiene un trabajito como lo de eso mmmm, trabajito como? así de lavarropa o algo así de en la casa ajá pues, limpieza si, creo que ya ya estuvo, pero si quieres anda a ayudarle a mi hermana ya es lo último en lo que está lavando es lo único que te puedo ayudar, mamá si quieres seguir lavando con ella ay, ay, espérate ¿se vio lo faltando? muchacha hola mi hermana me dijo que le viene a la lavada ajá vaya esa es la ropa que me falta ya sí desde temprano estoy lavando ah, ya poquito me falta sí, ya poquito y usted es tan chiquita y por qué anda buscando trabajo es que mi mamá me corrió de ahorita sí, me corrió sí qué barbaridad ay, por qué hizo eso ay, no es que ella se lo pasa a todos los años y por eso me corrió porque yo le dije que ella no le quería traer la bebida porque ella no quería participar en ella porque no me gusta la bebida de verdad ay, no esa yo lo entiendo por qué existen personas así o sea tener ese corazón para tratar así a sus hijos y además correrlos sí ay, no me imagino que ha de ser tan difícil o sea ustedes se ve que está bien bien pequeñita y tener que andar buscando trabajo porque si no me imagino que no no consigue donde comer ni nada sí toda la mañana he andado buscando y nadie me ha dado solo una muchacha me regaló una tortilla pero después nadie me ha dado para conseguir o sea en rola entonces tengo que seguir comprando o sea una tortilla con sácaras también mire nosotros aquí en la casa siempre pues vienen muchachas a conseguir trabajo porque nosotros siempre andamos buscando a alguien que nos haga lo que hacer porque trabajamos y hace unos días que fue la la que teníamos porque no ya ya no quería estar aquí pero nosotros le damos donde quedarse o sea digamos aquí se puede quedar y nos hace el oficio porque como trabajamos dejamos sola la casa y aunque usted está está pequeñita pero puede ir aprendiendo a hacer todo lo de la casa nosotros le le podemos ayudar usted nos hace aquí barrer trapear lavar la ropa y se estaría quedando aquí en la casa no sé que le parece no sé si me gustaría trabajar aquí con usted vaya está bien si aquí o sea no se tiene que ir sino que va a estar aquí ayudándonos y y también nosotros le ayudamos a usted si y en todo eso tal vez me viene a buscar mi mamá si se le pasa eso yo tengo mi favor si me imagino que ella la va a venir a buscar o sea no creo que se quede solo así ya le va a pasar eso y la va a venir a buscar no sé no sé no sé no sé no sé no sé venga Buenas Buenas Fíjense que yo anduve preguntando Y me dijeron Aquí estaba mi hija Aquí está Cristina Venga por favor Hija Te vengo a traer Vámonos por la cancha ¿Por qué? Vámonos No mamá, mire Yo le voy a decir algo Yo le voy a hacer trabajo Y buenas personas Y yo no me quiero ir a la casa No, pero Vámonos, hija, yo te vengo a traer Y yo te extraño Por favor No mamá, solo si usted me promete Que va a dejar de casa Vamos a regresar a la casa Sí, pero si usted me promete que va a ir Lo voy a dejar por vos Pero quiero que regreses a la casa Pero voy a regresar cuando yo vea la casa Sí, yo voy a hacer todo lo posible Y lo voy a dejar Pero regresa a la casa Te va a sentirte extraño Y te necesito a ella Por favor, hija Sí, sí me voy a ir Entonces te voy a dejar de decir Sí, cuando yo vea los cambios Yo me voy a dejar Está bien Ay, no, aunque sea una tortilla Me regaló la muchacha Pero ya voy a ir a ver Si consigo una lavada Porque para seguir comiendo Porque no he comido nada Aunque sea una tortilla Me regaló la muchacha Pero yo voy a ver Si voy a ver Quien me da una lavada Porque para seguir Con el resto del día Buenas Buenas Este, mire disculpe Cree que usted no tiene un bocichito Como la de No, 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 no ¿Qué quiere decir? Buenas Buenas Mire disculpe Usted no tiene un bocichito Como la de No, porque yo creo que no No Usted 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 Usted